¿Qué son los trastornos en la conducta alimentaria? Que es un tema muy importante y muy interesante. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que se caracterizan por la alteración de la ingesta calórica, donde la persona quiere obtener un infrapeso, es decir, la persona quiere estar delgada a como del lugar. Vamos a explicarle a las personas que están conectadas en este momento lo que es la bulimia. La bulimia es episodio de sobre ingesta, es decir, en un periodo de una o dos horas la persona ingiere una cantidad de comida exagerada a comparación del resto de la población con una sensación de descontrol, es decir, no me puedo controlar ante la comida que tengo. La diferencia de lo que el común denominador piensa es que el trastorno se enfoca más en la parte nutricional. No, el trastorno se enfoca más y le ayuda, es mucho más grande en la parte emocional y tiene un enfoque bastante integral donde utilizamos a un nutricionista, a un psiquiatra y a un médico conjunto a la parte psicológica para abordarlo de manera integral. Yo quisiera saber cuál es el trastorno que más se da o los casos que más has tenido. El trastorno más común es el trastorno por atracoma, donde la persona en un periodo de una o dos horas ingiere una cantidad de comida exagerada, pero en este momento, a diferencia de la bulimia, no hace la forma. Vale, si tú estás todo el día pensando en la comida, si tu día está alrededor de la comida, si hay obsesiones, si dejas de realizar actividades de tu día a día, por ejemplo, ir al gimnasio, si te pesas todos los días, si estás haciendo una dieta, estás en un riesgo bastante alto para padecer un trastorno de la conducta alimentaria, si tu valoración, tu valor como persona te la das por tu cuerpo, si todo el día estás pensando en cómo adelgazar. Esos son algunos de los rasgos que pueden indicar. ¿Cómo debe ser una correcta dieta? ¿Qué es lo que debe llevar? ¿Cómo se debe uno alimentar? Para empezar, me gusta utilizar la palabra dieta porque ya tenemos una mala connotación de ella. La palabra dieta ya está relacionada a restricción, a alimentos prohibidos. A mí me gusta tener una manera de alimentarte, donde tú puedas encontrar balance en todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. No solamente desarrolles una obsesión por los alimentos saludables, sino que seas capaz de incluir todo tipo de alimentos sin ninguna restricción. Si tú quieres aprender o mejorar tus hábitos de alimentación, me parece que es esencial que vayas. Y al psicólogo, mucho menos. Yo pienso que una persona debe tener un psicólogo de cabecera, así como tienes un médico de cabecera. Bueno, mis redes sociales son Nutrition is Cure, me pueden encontrar ahí. Juliana Vélez, esa es la única que tengo, tengo Instagram y ya.